...con ti hacerlo, la gente sale redondo, al final sale una acupación redonda. Pues a ver los regalitos que nos trae Tino Tobar en el Pop-Burrí, porque esto no ha terminado. Suelo hacerlo bien. Pues con los goles del público... ...y con el silencio que parece que se hace para escuchar esa última parte del repertorio, volver a empezar de Tino Tobar. ¡Fuego salvador, despierta ya tu lengua de dragón! ¡Darnos tu calor, libéranos del frío abrumador! ¡Fuego redentor, salpítenos la noche de color! ¡Fuego salvador, despierta ya tu lengua de dragón! 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 No se andaba por las ramas, ni se marchaba a donde fuera en busca de su templo. Aunque tuviese que dejar su pueblo, el pan de su familia es lo primero. El primero de los hombres del planeta, ni tampoco de los hombres de tu tierra. Eso de ser el primero lo traía confundido, ni era un hombre, ni era un mono, ni era el eslabón perdido. Un utensilio fabricaba, con soltura y con sentido, y en la tribu le decía, este mono está chumpío. El lenguaje manejaba, como nadie en la manada, de ahí le venía a decir donde las damas. Y cuando aprendió que sabía por ella, si fue como los hombres besó a conocer. Desde el primero que hubo, de los naros es muy chulo, desde el día en que llegamos, no paramos a futuro. Con lo tranquilo que estaba, eso pone entre la rana, que salió al vistillo el primo, a las puñalas le daba. Yo no sé si soy pasado, o tal vez sea tu futuro, yo no sé si soy presente, o el mañana de los tuyos. Pero viendo tu existencia, de derroche y abandono, no parece que vengamos de unos tiempos más remotos. Me adoraba este planeta porque todo me abrumaba, para mí sus elementos eran dioses que adoraba. Tú los proteas y los consumes, despreciando su grandeza, para tu capitalismo es tan solo la defensa. Que si viviste un paraíso, que era eterno en libertad, iba a cuerpo mal nacido. ¿Quién es el salvaje aquí? ¿Quién es el que no razona? A nuestros dioses debo temer, no he de ofender, a yo solamente puedo alcanzar con mi llaman. Él controla el cielo y el mar y el sol, las boquinas y las jugadas que merecen su atención, nos da su verdad y nos da su bendición. ¿Quién es el que no está dando una cova del copo? A nuestros dioses debo temer, no he de ofender, a yo solamente puedo alcanzar con mi llaman. Él dice que verá por mi salvación, la curanza ni madruma que me empiezan en el amor, el primer profeta, el primer embautador, el primero de los caras de toda la creación. ¡A nuestros dioses debo temer! Esta historia enterrada, este hijo de Adán, ya se acaba. Ese hombre elegido y el origen de la raza humana, esa especie que oye la fiera, que va devorándose la primavera, que ha dejado un solar donde antes había un planeta. Poca volver a empezar y hacer justicia en la tierra. Por eso que fueron robados y nada tuvieron, por lo que luchando por algo perdieron, por lo que no tiene interés a los cielos, por lo que llega el agua hasta el cuello, por lo que la vida es puro, calvario, por lo que la muerte es más que un mirario, y por lo que la muerte es más que un mar. Por eso que no tiene nada y son agradecidos, por lo que no tiene la suerte de ser bendecidos, por lo que mañana no tiene que dormir a sus hijos, Por eso que llevan a fuerza los clavos de Cristo Motivos tenemos de dar Para volver a empezar Para volver a empezar Para volver a empezar Para volver a empezar